y se ha dado a conocer un material de la audiencia de la comparecencia de CR7 con la jueza y piensa que la jueza es un árbitro y no se le puede poner el tiro de esa forma, ¿no? Y es que precisamente CR7 argumentaba que él pagó el dos mil catorce porque se le acusa de evadir impuestos más de diecisiete millones de dólares. Aquí las reacciones de Cristiano Ronaldo que incluso mencionó que le gustaría regresar a Inglaterra. Yo le pregunto a usted, ¿cuando usted tiene que presentar la declaración de renta, como cualquier otra persona, usted los papeles que tiene que presentar Hacienda, quién los... Yo siempre dejé en las manos de la gente que trabaja para mí. Siempre. Cuando estaba en Manchester y cuando fue para España. Se me preguntan los nombres de las personas, le ha dicho que hablaba con mis asesores, que cuando llegábamos a España me dijeron que los mejores eran Garrigues. Y siempre hay indicación por mi adogado. Yo no hablaba con ellos, yo hablaba siempre con mis asesores, como fue en Inglaterra, con Cris Farnel y... y en España. Siempre hablaba con el doctor Osorio, hablaba con la persona que... de mi confianza. Y que su declaración de la renta con respecto a esos derechos de imagen que usted presentó confiando en sus asesores, no está correctamente hecho. Eso... Pero está correcta. Usted, al ver esto, ¿qué piensa? Está correcta. Está correcta. Que sigue estando correcta. Sí, sí, está correcto. Todo lo que hicimos está correcto. Y que sigue confiando en sus asesores fiscales, porque por tanto, todo está correcto. Y entonces, ¿cómo puede ser que la agencia tributaria considere que usted ha tributado incorrectamente esos derechos de imagen? Sí, sí, es un tema que usted sabe mejor que yo. Señoría, pero escúmeme los ojos. Yo siempre, siempre, nunca oculté nada. Pero déjeme hablar. Perdona. Vamos a ver. A nosotros nos da igual su nombre, a lo que se dedique. Nos parece fantástico que usted pueda dedicarse al fútbol, que viva de lo que a usted le gusta. Nos parece... Pero es que usted no viene aquí ahora como un jugador profesional hablando de fútbol. Es que usted es un señor más que presenta su declaración de la renta de la agencia tributaria, que los funcionarios de la agencia tributaria, igual que cualquier otro ciudadano, han valorado su declaración y han considerado que existen algunos datos que son incorrectos. Y que esos datos incorrectos, con respecto a su tributación, pueden ser constitutivos de una conducta ilícita. Y entonces, por eso viene usted aquí. Pero vamos, que si se llamara usted, Antonio Pérez, le hubiera pasado lo mismo. Pero, no, eso no me creo. Esas ya son cuestiones técnicas. Bueno, la pregunta que le ha hecho el abogado de Estado es muy cómoda. A mí no me parece, no. Para la vista del informe de la agencia tributaria, usted sigue considerando que ha pagado su impuesto. Sí, hacemos las cosas bien. Yo he hecho las cosas bien. Y voy siguiendo, haciendo. En España, Inglaterra, Italia. Yo siempre voy a hacer lo que la ley me dice. Hay unos señores que dicen que usted debe 14.700.000 euros. Y usted sigue insistiendo en que sus asesores tienen razón frente a la agencia tributaria. Yo confío... Y termino con eso, de verdad, ¿eh? Yo firmo, confío en mi gente, la gente que trabaja para mí. Y lo que dice, la ley. Así que pidiendo, pidiendo, eso es fácil, pedir. Oye, vamos a pedir esto. Claro, no es de su bolsillo. Es normal. La gente, no estoy diciendo de usted, en general. La gente que pedir es fácil. Y tengo 50.000 cartas en casa de gente que me pedir dinero. Pero no podemos ayudar a todo el mundo. Nunca ha tenido un problema. ¿No ha tenido algún problema? Nunca ha tenido un problema en Inglaterra, nunca. Por eso es que... Bueno, no voy a decir. Que me gustaría voltar, volver a Inglaterra. Para ver más, visita foxdeportes.com